Académico y funcionarios de Venezuela y Cuba han expresado su solidaridad con el pueblo chino contra el brote del nuevo coronavirus. Mediante un mensaje en idioma mandarín, Luis Delgado, profesor en la Universidad de Carabobo de Venezuela, Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional de Cuba y Alejandro González Galeano, director general de Prensa, Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, manifestaron su apoyo. Fuerza China. Fuerza China. Fuerza China. Los mejores deseos fueron enviados con el ánimo de que el pueblo chino triunfe en esta lucha sanitaria. Con información de la oficina en La Habana, Cuba y Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.